Usted es el culpable de todas mis angustias, de todos mis quebrantos Usted llenó mi vida de dulces inquietudes y amargos desencantos Su amor es como un grito que llevo aquí en mi alma y aquí en mi corazón Y soy, aunque no quiera, esclava de sus ojos, juguete de su amor No juegue con mis penas, ni con mis sentimientos, es lo único que tengo Usted es mi esperanza, mi última esperanza, comprenda de una vez Usted me desespera, me mata, me enloquece Y hasta la vida diera, por vencer el miedo de besarlo a usted Su amor es como un grito que llevo aquí en mi alma Y aquí en mi corazón Y soy, aunque no quiera, esclava de sus ojos, juguete de su amor No juegue con mis penas, ni con mis sentimientos, es lo único que tengo Usted es mi esperanza, mi última esperanza, comprenda de una vez Usted, usted me desespera, me mata, me enloquece Y hasta la vida diera, por vencer el miedo de besarlo a usted Y hasta la vida diera, por vencer el miedo de besarlo a usted Usted es mi esperanza, mi mantenimiento de una vez Usted es mi esperanza, mi esperanza, mioirá Amén Gracias.